El senador Marcón, el senador Escarpín y Carolina Rosada creen que son dueños del norte de la provincia de Santa Fe o del departamento obligado. El Consejo Municipal de las Toscas aprobó hace un tiempo por unanimidad una normativa donde no permitimos la contaminación visual política. Esto que hacen acá, lo único que hacen es ensuciar la ciudad. Si quieren los votos de los toscenses, vengan y armen reuniones en los barrios. Pongan la cara y no se escondan detrás de un cartel que vale fortuna. Espero que el señor Intendente haga cumplir la ordenanza donde esto no se pueda hacer. Cuando nosotros vamos a Avellaneda o a alguna otra ciudad, respetamos las normas locales. No nos apropiamos de la ciudad. Así como nosotros respetamos Avellaneda y no hacemos lo que no corresponde, le pedimos al senador Marcón. Al senador Dionisio Carpín y a Carolina Rosada que bajen todo esto, que contratando personal que no tienen ni idea de la política, ensucian a toda la Ruta 11.